... Buenas tardes amigos de la Presidencia del Consejo de Ministros Yo soy José Manuel González y tengo el agrado de inaugurar este nuevo espacio este nuevo programa que se llama PSM Informa Hoy nos va a acompañar Eloy Munive, el exsecretario de Integridad Pública de la PSM Gracias Eloy por acompañarnos hoy día en este primer programa José Manuel muchas gracias por la invitación, muy alegre de participar en este espacio y además saludar a todos los ciudadanos y ciudadanas que están conectados ahorita por redes sociales Les comentamos a los ciudadanos y ciudadanas que pueden comentar pueden hacer preguntas que acá el gran Eloy nos va a responder en vivo Eloy, hoy vamos a hablar sobre neutralidad electoral en la función pública ¿Qué importancia tiene, primero, qué es neutralidad electoral en la función pública Eloy? Bueno, es una pregunta muy importante tenerla presente La neutralidad es un deber, está reconocido en la ley del código de ética de la función pública y como un deber es algo que se tiene que mantener y ser permanente en todo momento El funcionario público debe guiar toda su actuación en base a la neutralidad asegurando imparcialidad y asegurando también que las decisiones que se adoptan se emitan en base a un análisis y que no tenga ningún tipo de influencia por eso es muy importante el deber de neutralidad y en un contexto electoral revista mayor importancia porque lo que tenemos que asegurar además de la imparcialidad y la objetividad de las decisiones es la función pública, también que no se influencie la libre elección en contiendas electorales Entiendo que antes ya había normas sobre neutralidad electoral ¿Qué diferencia tiene este nuevo decreto supremo sobre neutralidad electoral? ¿Tal vez hay más herramientas? ¿Hay una estandarización? ¿Puedes comentarnos un poquito, Eloy? Sí, en efecto, ya anteriormente se han emitido diversas directivas a nivel de diferentes entidades públicas pero lo que sucedió es que eran diferentes disposiciones algunas entidades tenían algunos estándares más amplios algunos más estándares laxos lo que hemos hecho es un proceso de estandarización tener una sola disposición unas orientaciones claras para que el CEDE público sepa qué pede y qué no puede hacer y además esto ha significado una simplificación normativa porque de esta forma nos aseguramos que todas las entidades tengan un marco regulado orientado y obviamente dirigido a potenciar el buen desempeño ético de los funcionarios públicos específicamente en ejemplos claros para que la ciudadanía pueda entender ¿en qué casos estás infringiendo la neutralidad electoral y en qué casos sí estás cumpliendo? Bien, bueno, la norma desarrolla diversas prohibiciones que además están elaboradas en análisis de riesgos es un aporte muy importante tener esta visión de riesgos hay riesgos que están vinculados, por ejemplo, con el uso de bienes el uso adecuado de bienes y recursos públicos un funcionario puede vulnerar el deber de neutralidad, por ejemplo cuando hace uso de una instalación pública para cuestiones proselitistas o por ejemplo utilizar vehículos para traslado, por ejemplo, de personas a actividades proselitistas esa es una forma otros riesgos que hemos identificado son el uso debido del cargo también porque nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos que tenemos una posición especial en la instalación pública muchas veces se puede mal usar la función pública y obviamente se podría de alguna forma alterar el buen funcionamiento de la elección por ejemplo, dando orientaciones, opinando acerca de una agrupación opinando acerca de condiciones personales de un candidato y eso afecta también obviamente la neutralidad y un tercer aspecto está vinculado con el acceso a la información pública otra forma como se puede vulnerar el deber de neutralidad es por ejemplo, evitando que se conceda acceso a la información pública por cuestiones políticas o entregando información que no es materia de acceso a la información pública que es reservada y que podría generar obviamente un impacto muy grande a nivel de la contienda electoral entonces todos estos escenarios, todos estos riesgos los hemos mapeado y en base a estos riesgos se han establecido prohibiciones y estas prohibiciones nos dicen específicamente qué es lo que no debe hacer un servidor público Eloy, estamos en un contexto diferente ahora en un contexto de emergencia sanitaria tenemos trabajo remoto en estos casos, esto de neutralidad electoral cobra otro enfoque, otra vigencia se trabaja por grupo de WhatsApp tenemos una conexión más virtual ¿estas disposiciones también contemplan esto? claro que sí, en efecto nuestra situación actual de enfrentarnos a esta pandemia ha cambiado completamente las dinámicas de interacción y estos cambios exigen nuevas disposiciones y precisamente el decreto supremo ha establecido que por ejemplo debemos guardar todo tipo de opiniones en espacios de trabajo sean estos presenciales o sean virtuales nosotros no podemos emitir opinión en general todos los servidores públicos no deben emitir opinión durante el área de trabajo y en especial para aquellos que tienen posiciones especiales como son posiciones de toma de decisiones ellos más aún deben evitar manifestarse bajo cualquier circunstancia en medios de comunicación en... y eso considera justamente todos sus espacios como por ejemplo grupos de WhatsApp ahora se está coordinando mucho por ejemplo sistemas de videoconferencia que tienen mucho cuidado por ejemplo en exhibir algún símbolo o alguna cuestión que podía de alguna forma vincularnos a alguna agrupación política y el servidor público tiene ese deber de asegurar precisamente que todos sus actos no tengan motivo de cuestionamiento Eloy, también es un trabajo coordinado que se está haciendo con todas las entidades públicas justamente que lo que me comentaba ¿no? estandarizar estos procesos ¿qué herramientas les han dado a todas las instituciones públicas para que las instituciones mismas puedan hacer cumplir esto en los servidores? Sí, en efecto José Manuel además de haber trabajado en base a lo que es identificación de riesgos lo que hemos hecho a nivel de innovación en establecimiento de esta norma es involucrar más el trabajo de las entidades públicas en ayudar que el servidor público tenga un desempeño esperado y para eso la norma establece que las entidades públicas tienen la obligación en primer lugar de informar y sensibilizar o sea, darles mensajes claros y concretos a los servidores públicos acerca de qué pueden y no pueden hacer una labor de orientación porque continuamente estamos expuestos a situaciones en las cuales es necesario dar algún tipo de respuesta a problemas concretos o que son problemas éticos y en tercer lugar una labor de supervisión eso significa que las máximas autoridades administrativas de cada entidad tienen que supervisar que se cumpla adecuadamente lo que se ha establecido en el marco normativo así mismo también estamos recalcando bastante y estamos haciendo especial incidencia en el deber de denuncia que tiene cada servidor público el servidor público, el bicentenario tiene que ser un servidor público convencido y con convicción básicamente en la ética pública y para ello tiene que asegurar que si detecta alguna irregularidad debe denunciarla de manera inmediata no podemos mantenernos callados porque eso significaría ser cómplices de justamente actos reprochables Eloy, ¿qué mecanismos hay para hacer esta denuncia? tal vez existe una web puedes comentarnos cómo es que se denuncia y si esta denuncia la puede hacer cualquier ciudadano o solo el funcionario público si bien, para el tema de denuncias nosotros también hemos presentado ya hace un tiempo la plataforma única de denuncias del ciudadano que la página es denuncias.servicios.gob.pi la ventaja de esta plataforma es que es un único canal donde nosotros podemos presentar varias denuncias de diferentes temas vinculados a la integridad o que afectan la integridad que estén vinculados tal vez a actos de corrupción y la ventaja de esta página es que no solamente es un medio por el cual yo pueda presentar una alerta sino también la importancia es que tengo por ejemplo mecanismos de protección al denunciante que puedo solicitar a través de la plataforma así mismo también tengo la posibilidad de proteger la identidad de la persona se puede presentar de manera anónima se puede pedir la reserva de identidad y así mismo también te ofrecen un código cifrado que permite asegurar la trazabilidad o sea yo con ese código puedo saber cómo está avanzando la denuncia y eso obviamente es un aspecto muy importante porque dentro de lo que hemos investigado nosotros el ciudadano muchas veces se queja de que no obtiene información de cómo continúa el proceso de atención de una alerta y esa parte estamos asegurándola ahora otra de las ventajas también que la plataforma funciona pues en las 24 horas del día y las 7 días de la semana no estamos restringiendo el uso del trabajo solamente al horario de trabajo de un servidor público y desde cualquier lado lo puede hacer desde la laptop, desde el celular exactamente, está adecuado en el entorno GOPE eso asegura que el consumo de datos sea mínimo porque es un problema también a nivel nacional que no todos tenemos el mismo nivel de velocidad o el mismo nivel de datos posible entonces en la plataforma usa un consumo de datos bajísimo entonces si tú tienes un plan de datos que no es tal vez tan grande menos de un giga pues no vas a tener ningún problema porque la página resuelve y puedes ingresar de manera rápida así mismo también en las entidades públicas tenemos oficinas de integridad institucional o las que hagan sus veces las que también están atentas para recibir cualquier alerta por parte de ciudadanos y funcionarios públicos la plataforma permite que cualquier persona pueda presentar no solamente personas naturales sino personas públicas y también por supuesto servidores públicos el servidor público dentro de los mecanismos que tiene tiene mecanismos de protección que son especiales como por ejemplo protección laboral entonces todo esto está enmarcado justamente en este deber de denuncia Eloy, también existe una diferenciación los servidores públicos también hay rangos hay servidores públicos que tienen poder de decisión ¿esta norma es diferente para tal vez un directivo tal vez un alto funcionario, un servidor público común? sí, bueno, somos alrededor de 1.4 millones de servidores públicos todos estamos unidos bajo la idea de servicio público pero hacemos diferentes roles hay servidores públicos de campo que atienden directamente a personas coordinan y tenemos el caso especial de los funcionarios con capacidad de decisión estos funcionarios con capacidad de decisión tienen estándares más elevados porque un funcionario que toma decisiones básicamente lo que hace es representar a su entidad y muchas veces es referente no solamente para otros servidores públicos sino también para la ciudadanía entonces él tiene que tener un nivel de exigencia mucho mayor tiene que tener un nivel de exigencia que evite obviamente que cualquiera de sus manifestaciones puedan generar una alteración en la línea de elección de las personas y pueda influenciar indebidamente por lo tanto ellos tienen la prohibición de dar cualquier apreciación en favor o en contra de algún candidato, agrupación política, plan de gobierno en cualquier medio de comunicación Eloy, si bien esta es una norma que está para cumplirse también existe este tema, no sé si ustedes lo están viendo así como un cambio de actitud, justamente en los funcionarios públicos de hecho esta campaña que ustedes están levantando ahora ¿va por ese lado? Sí, en efecto el desarrollo que hemos hecho la reforma que estamos desarrollando está concentrada en lo que es el cambio de comportamiento o sea, estamos dirigidos básicamente a la persona y para eso se han desplegado un conjunto de esfuerzos ahorita tenemos no solamente la normativa que es uno de los primeros pasos sino también tenemos una campaña comunicacional fuerte a nivel de todas las entidades mensajes intra como extra también, o sea, afuera dentro y fuera de las entidades a nivel interno de las entidades se está trabajando por ejemplo lo que son mensajes recordatorios éticos mensajes prescriptivos, descriptivos a nivel externo se está trabajando con las entidades públicas no solamente del Poder Ejecutivo, ojo se ha trabajado también con gobiernos locales gobiernos regionales, organismos consuelos autónomos y otros poderes del Estado hemos desarrollado inclusive piezas comunicacionales que pueden ser descargadas por cualquier entidad y esto está disponible en una página web que tenemos que es integridad.servicios.gob.pe neutralidad.servicios.gob.pe y donde ellos pueden descargar las piezas comunicacionales y esas piezas pueden reutilizarlas y pueden transmitirlas a su personal así mismo también tenemos una página de campaña en la página de campaña está descrito más elementos tenemos por ejemplo la obligación de que las entidades presenten reportes o sea no solamente es oye te doy las indicaciones de que puedes y no puedes hacer las responsabilidades a nivel de la entidad sino también la obligación de reportar las acciones que ha realizado justo hemos culminado un primer reporte ya nosotros tenemos resultados han participado más de 150 entidades públicas a nivel nacional dando información de qué actividades han realizado y básicamente tenemos un cumplimiento bastante oportuno y certero sobre estas acciones entonces este balance que ustedes tienen estos alcances se podría decir que si se ha elevado en participación de las entidades de los mismos funcionarios públicos ¿tú ves realmente que ahora existe como un cambio de actitud en el funcionario público? no nos queda otra o sea el servidor público del bicentenario tiene que ser un funcionario público diferente un servidor público diferente esa es la idea que estamos construyendo y un trabajo articulado además no solamente desde la Secretaría de Integridad Pública sino conjuntamente con la Autoridad Nacional de Servicios Civil con la Contraería General de la República con un conjunto de una gama de grandes de entidades públicas y básicamente la idea es que queremos es justamente dar este cambio y ser muestras concretas hay mayor participación hay mayor debate que es un avance considerable Te cuento que las personas se están enganchando están comentando están compartiendo el video ¿cuál es la actualización? bueno Ana responderte por intermedio de José Manuel que en efecto tenemos mucha desconfianza justamente con el establecimiento de normas porque tenemos la idea de que muchas veces el papel aguanta de todo y es con justa razón que tú lo mencionas pero también decirte que justamente la normativa está desarrollada desde un enfoque diferente la norma es un inicio el gran trabajo en realidad está en el proceso de implementación y lo que estamos haciendo en el proceso de implementación precisamente va dirigido en el entrenamiento que le damos a nuestros servidores públicos para que su desempeño sea el esperado y eso viene por actividades de difusión sensibilización orientación y supervisión ¿necesitamos simplemente mayor fiscalización? sí, claro que sí no solamente desde las entidades de la administración pública sino también de la ciudadanía por eso que la información que se da a través de los reportes es pública es libre cualquier persona puede acceder a la base completa de lo que las entidades públicas han reportado en relación al cumplimiento de esta norma ustedes ingresan a la página en el trinidad.services.gob.pe además de tener el reporte consolidado tienen la base de datos completas que pueden descargar y obviamente exigir a cada una de sus entidades públicas que tengan un comportamiento mejor ¿no? básicamente eso es lo que esperamos acá también María nos comenta y nos pregunta y luego María dice así como hay normas que se deben conducirse que los servidores actúen con neutralidad ¿también existen normas para que los servidores públicos dejen todo en orden para este cambio de gobierno? claro que sí justamente comentar al respecto que estamos haciendo un trabajo articulado con contrariedad general pública para todo el proceso que significa la transición de gobierno ¿no? de hecho hemos ya tenido reunión inclusive con las diversas secretarías de la presidencia del consejo de ministros y hay un nuevo enfoque que contrariedad está desarrollando para justamente asegurar este proceso de rendición de cuentas en el proceso de transición es muy interesante el cambio de enfoque que hay sobre el tema y lo que va a permitir además que las nuevas autoridades puedan tener información a la mano que permita tomar decisiones es básicamente la orientación nueva que se está construyendo seguramente ahí contrariedad va a ser una difusión grande porque se está trabajando sobre eso en este momento interesante que se trabaje articuladamente con estas instituciones claro que si Nielsen nos comenta ahora y nos dice es fundamental la neutralidad electoral este ¿cómo nos aseguramos que los funcionarios sean étnicos? bueno como te decía estamos cambiando la lógica de cómo veamos la ética nosotros habitualmente pensábamos en la ética o la odontología como un tema de conceptos ahora en la función pública la ética es más bien un concepto práctico tiene que referirse básicamente a la resolución de problemas éticos día a día atravesamos nosotros situaciones que muchas veces no sabemos cómo actuar y justamente lo que buscamos con la mejora del desempeño ético va en ese sentido entrenar el servidor público para que pueda resolver esos problemas y la resolución de esos problemas precisamente se ven en base a las normas que hemos establecido y no más bien generen posibles infracciones posibles faltas e inclusive delitos esto es un trabajo evidentemente preventivo está en el marco de la integridad que es la estrategia más sólida para enfrentar la corrupción si no avanzamos en este campo de la prevención pues después nos va a quedar otra que simplemente sancionar y tratar de reparar el daño causado pero ya como país hemos perdido entonces el enfoque aquí es muy importante resaltarlo en el sentido de enfocarnos en el desempeño ético de los funcionarios públicos mira que interesante que se esté trabajando de esa manera de verdad que de la secretaría de integridad pública veo que se están haciendo esos esfuerzos así que hoy en este primer programa te pido que le des un mensaje final tanto como a los servidores públicos que nos están viendo ahorita como a los ciudadanos si bueno ante todo muchas gracias por este espacio y recordarles a cada uno de los oyentes tanto servidores públicos como ciudadanos que nosotros depende del real cambio que puede haberse en nuestro país nosotros cada uno somos agentes de cambio y como agentes de cambio debemos estar comprometidos con convicción en la integridad no solamente en su promoción sino también en la defensa de la integridad de nosotros depende de ti depende por lo tanto esperamos que puedas apoyarnos en esta lucha y continuar con los esfuerzos para construir un país sin corrupción gracias por el mensaje gracias también por acompañarnos en este primer programa ya saben nos pueden escribir pueden compartir este vídeo se va a quedar grabado en el facebook de la pcm la próxima semana traemos otro tema de interés de ti ciudadano que estás en tu en tu casa viéndonos nos vemos el próximo martes con un nuevo programa de pcm informa nos vemos chau 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 Gracias.